¡Gol! 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 ¡Derribe! ¡El Murieco sí! ¡El Murieco sí! ...nos muestra cómo capitalizar un revoleo de un compañero. Va a buscarla y así la juega. El Mónaco en ventaja ante el Lyon por 1 a 0 con ese toque controlado del enganche argentino. ¡Gol! 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 ¡¡Gol! ¡Gol! 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 ¡Argentino! Lo hizo el muñeco Gallardo a los 27 Argentina 1 Uruguay 0